Y ya la tenemos sentada acá, la señora Silvia Villanueva, mi amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Y a Nico, ¿cómo estás Nico? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. La otra vez cuando hacías la nota con Carolina, yo dije, ¿y a Nico lo tenemos? Sí, dijimos, a Nico lo tenemos que tener sentado acá con nosotros. ¿Te acordás que le dije a nuestra productora y dice, ya lo vamos a invitar? Yo dije, no, porque está bueno, porque está bueno no solamente tenerte también acá en el living sentado, sino también porque vienen haciendo un gran trabajo. Y ahí es donde mi negra amiga se ha metido también. Sí, sí. Y bueno, comentame cómo empezaste, cómo dijiste, quiero ayudar, quiero ser parte, cómo arrancaron. Cómo arrancó todo. Cómo arrancó todo. Bueno, digamos, nos hicimos amigos Nico de las redes, me encantó lo que hacían, me encantó. Y también Nicolás Salera, que es de Pérdices, que es el hijo de mi hermana Andrea, también juego con ellos los sábados en el Salón de los Deportes Nuevos. Y bueno, es como que me encantó lo que hacen, y bueno, me solidaricé con ellos, y arrancamos y arrancamos, y es una vorágine importante de cosas que se vienen muy importantes. Gente que se sumó impresionante, artistas, futbolistas, mucha gente que quiere ayudar. Y bueno, y es como que así empezamos y empezamos y no paramos. No paramos hasta que esta semana también se formó la comisión de padres. Y bueno, estamos por botines de acero a full. A fin. Bien, y empiezan con botines de acero, Nico. ¿Y cómo empieza esta iniciativa de que se cree este botines de acero? Bueno, todo arrancó hace más de un año, cuando un profe amigo, Fabián, me presenta el proyecto. Nos juntamos, lo vemos, y bueno, modificamos lo que teníamos que modificar para poder presentarlo en el ente de deporte, que es el lugar donde yo trabajo, acá en la ciudad. Y por motivos de pandemia, no nos habilitaban. Así que bueno, con paciencia, esperando a que nos den el ok. Y ese día llegó, hace un mes atrás, el 11 de septiembre, pudimos darle inicio a este programa, este proyecto, que arrancamos con mucha incertidumbre de ver o esperar a ver cuántos se iban a sumar, cuántos jugadores. Y la verdad que superamos las expectativas. Teníamos contactos de varios, varios chicos, y no sabíamos si iban a aceptar. No los conocíamos personalmente. Estos contactos habían sido por redes sociales, por WhatsApp, y bueno, hasta que llegaron la primera reunión, que nos juntamos en el salón, que nos habían dado ya lo que hay para arrancar, y ahí empezamos. Qué bueno, Nico, qué bueno. Y qué sentís vos como impulsor, ¿no? Porque uno, a ver, más allá de tener muchas ganas, cuando ves este proyecto realizado, más allá de que el lugar te sea totalmente prestado y todo eso, pero es un proyecto propio. Entonces, digo yo, cuando uno lo ve realizado, y es como que deben temblar las piernas, ¿no? Satisfacción y alegría es lo primero que se me viene a la cabeza. Generar un espacio que no hay en la ciudad, porque no hay deporte adaptado en sí. Es una cuenta pendiente que tengo y que estoy trabajando desde que volví de Córdoba. Así que, bueno, esperemos que este sea el puntapié inicial para poder generar otros espacios, para darle más posibilidades a otras personas que tienen otro tipo de discapacidad, porque para el desarrollo de la persona es muy importante el deporte y es una herramienta clave para lo que es la inclusión. Lo que pasa es que eso, bueno, esa es la palabra inclusión, que yo digo que es la que tenemos que usar todo el tiempo, ¿no? Porque cuando tenemos la palabra inclusión, tenemos que hablar que muchas veces los padres, ya cuando hablamos con los padres, que no incluyen a sus hijos, es muy difícil también que estén adaptados o que los puedan llevar a diferentes lugares. Es como que el padre siempre dice, y no, no lo va a poder hacer, y no, capaz que... Y lo pueden rehacer. Y lo pueden hacer, y lo pueden hacer. Entonces, digo, también es difícil, ¿no? Porque ustedes están tratando de que la inclusión sea en todas las edades, ¿o no? Sí, no hay límite de edad. Mientras que sepan manejar la silla, el reglamento dice que a partir de los 6 años los chicos o chicas pueden jugar, pero tenemos la experiencia de uno de los chicos que a los 4 ya manejaba muy bien la silla y estaba entrenando en Córdoba en un equipo hace ya 7, 8 años atrás. Y ahora está muy contento de que podamos practicar este deporte acá. Pero sí, es como decías vos, por ahí el límite mismo o la falta de inclusión empieza en casa cuando esto no se puede hacer o no, mirá si pasa esto o pasa aquello. Pero en realidad somos una persona más, que tenemos una condición, pero que eso no nos limita a nada. No, no. Digamos. Yo estoy totalmente... Y con una fuerza increíble y con unas ganas increíbles. Totalmente. Si los ves jugar, Clau, si los ves jugar... No, no, es increíble. Te llenan de amor. Sí, si uno veía las imágenes ahí, digo yo, qué bárbaro. Bueno, yo a veces digo que, a ver, el tema de la inclusión, yo la tomo desde ese lugar y digo yo, a ver, todas las personas tenemos una discapacidad. Totalmente. Todos. Yo, por ejemplo, sin lentes no veo, entonces voy. Claro, claro. Entonces digo, algunas que son visibles y otras que no lo son. Pero sí la tenemos porque no hay peor discapacidad que la discapacidad del alma. Y ahí es donde juega justamente esta parte que es cuando la gente no te da ese lugar. Y hablo en el lugar este porque yo tengo un hijo con una discapacidad visual, donde me costó muchísimo, muchísimo y sufrí muchísimo. Yo creo que con ella lo hemos hablado como amiga. Me costó muchísimo porque es increíble cómo la gente, la gente más grande que los chicos, porque los chicos copian a los grandes, cómo la misma gente grande llega a decir, bueno, sos parte de esto. Y lo sentís a través de la mirada y lo sentís a través del gesto. Y yo siempre a mi hijo le enseñé, agarradito de la mano, desde muy chico, le enseñé a palabras necia oídos sordos. Y él siempre tiene incorporada esa. Y yo le dije, nada, nada hay que vos no puedas hacer. Seguramente. Todo lo que quieras realizar, lo vas a realizar. Solamente hay que quererlo. Y gracias a Dios yo creo que eso es una de las cosas que más se aprende en esta situación. Es que no hay límites cuando uno quiere hacerlo. Totalmente, así como lo decís. Siempre y cuando tengamos ese apoyo, como vos decías desde chiquito a tu hijo, incondicional de acompañarlo en todas las actividades. Si bien no tenemos en este país las posibilidades en cuanto a accesibilidad en todos lados. Pero bueno, estamos creo que cambiando ese paradigma porque hace años atrás no se veían personas en silla de rueda en la calle. No. Entonces era como verlo, entre comillas, un bicho raro. Claro. Totalmente. Y por eso mismo uno no salía. Seguro. Si bien yo hace ocho años que estoy en silla y desde el primer momento, si bien fue al principio una etapa dura para superar lo que había pasado, pero me rodeé de muchas personas capacitadas para ayudar a progresar, hablando del centro de rehabilitación en el cual me hice todas mis primeras armas en silla. Claro. Y gracias a eso y a la contención, el acompañamiento de mi familia, puede ser lo que soy hoy. Porque es como, en mi caso, por mi discapacidad, es como volver a nacer, volver a aprender a hacer todo nuevamente. Porque no es lo mismo, qué sé yo, por decirte, nacer ciego. Sí. Entendés que después quedarte ciego. Totalmente. No, no, no. ¿Me entendés? Es como que después tenés que volver a arrancar. Sí. Niquito, mi sobrino, por ejemplo, él nació con falta de oxígeno en el parto, entonces él desde chiquito ya siempre fue así, ¿no? Es distinto a Nico que tuvo un accidente, por eso está en silla de ruedas. Sí, sí. Nico, ¿y en qué momento vos dijiste que querías empezar a ayudar? Porque esto es ser solidario. Esto se trata justamente de querer ayudar a otros. Creo que desde mi lado es más fácil el tema de la empatía. Lo vivo en carne propia. Entonces sé cuáles son los sentimientos o las sensaciones de las personas que están con una discapacidad. Entonces desde el momento que a mí me presentan este proyecto y me tienen la idea de decir, che, ¿se podrá hacer en Villa María esto? Le dije, ¿por mí? Sí. Seguro. Ahora me tienen que aceptar el proyecto porque no va a depender de mí, pero voy a poner todas las energías para que sí se dé. Bien. Y bueno, desde ese primer momento lo presenté en el ente al director. Le encantó, le gustó, pero bueno, había que esperar. Ahora. Había que esperar a que pase todo este tema de la pandemia. Si bien no se terminó, pero ya está como más normal, seguida. Sí, sí. Entonces, desde ese primer momento yo dije, hay que poner energías para que esto se lleve a cabo. Y esto te mantiene totalmente ocupado. Nunca estuve tan ocupado. ¿Viste? Ni antes, ni antes de mi accidente, creo. ¿Viste? Pero bueno, como profe de educación física estoy acostumbrado a estar yendo y viniendo todo el tiempo. Así era mi vida antes del accidente. Hubo un, entre paréntesis que le digo, en un tiempo y ahora estoy como volviendo a hacer lo mismo. Solamente que arriba de la silla de rueda, nada más. Pero para mí es lo mismo. Admiración total, por supuesto. Admiración total porque la persona a lo mejor se deprime. Totalmente. Viste que pasan ciertas cosas y vos elegiste salir adelante. Y ser ejemplo, que eso es lo más importante. Silvia, contame cómo vienen con este tema de hacer eventos, de llamar a artistas, de ver el tema también, porque están haciendo, justamente lo que quieren es juntar dinero para comprar sillas de ruedas adaptadas. Sí, exactamente. Las sillas motorizadas americanas son muy costosas, 11.500 dólares. 11.500 dólares. Entonces hay que, bueno, movilizar a mucha gente. Hay mucha gente que gracias a Dios está ofreciendo sponsors. Y bueno, ahora lo que se viene ya, en breve, es el 4 de diciembre, iba a ser el 5, por eso me equivoqué. El 4 de diciembre, el Club La Mestiza es un recital de bandas de rock a beneficio de botines de acero. Entonces todo lo que significa, con nueve bandas de rock, el día, todo el día, recital para ellos, para recaudar fondos. La Mestiza está saliendo por la ruta... Nueve. Es la nueva vieja, es de la familia, ese lugar es un lugar fantástico. Practican el deporte pata, pato. Sí, el pato. Sí, 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 he tenido la oportunidad de llegar. Yo me conecté con Juan Carlos Mercadal, que agradezco muchísimo todo lo que hizo por nosotros. Y él nos ofreció el club para el evento. Hacía poquito que habían tenido un evento solidario por Delfina. Yo sé que hacen muchas cosas a beneficio, digamos, por la gente que lo necesita. Y ofrecieron su club, bueno, no solamente él, sino todos, digamos. Y bueno, enseguida nos pusimos en campaña. Qué bueno. Y por eso armamos también la comisión, porque ahora se viene un trabajo arduo. Y bueno, el 4 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, empieza el Festival de Rock. Bien. ¿Y qué más tienen para ofrecer a todos aquellos que se quieren llegar? ¿Van a tener servicio de cantina? Servicio de cantina. ¿La entrada es gratuita? No. O sea, es módica, porque si bien todavía no está arreglado el precio, pero va a ser una módica entrada como para que todos puedan ir en el espectáculo. Tienen cantina con tres variedades de comida, bebidas. Y bueno, estamos viendo el tema del sonido. Bueno, ya estamos haciendo de todo para que ese día sea excelente, que nos salga bien. ¿Y las bandas que se suman a este evento solidario? Cinco seguras y hasta el martes tienen tiempo de avisarme. Bien. Por eso no quiero decir. No decir. Pero después cuando los tenga los nombres, prometo pasártelos para que los digas. Fantástico. Qué bueno, qué bueno. Y tienen pensado, o sea, más allá de la recaudación de este evento, ¿tienen pensado seguir haciendo algún otro evento? ¿O la asociación se va a dedicar a hacer socios? Que también me parece que esa sería una oportunidad. A hacer socios para ver si pueden llegar esos montos. En realidad nos tiraste una muy buena idea. ¿Cierto, Nico? Sí, Nico. Siempre, todos los días, todos los días se consigue algo. Sí. Muy buena idea, Clau. Sí, hay, ¿cómo era el tema de las donaciones, de las empresas? Bueno, nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Botines de Acero, hay un link en la descripción en el cual te deriva una página, donaronline.org, en la cual se puede hacer donaciones que van directamente a nuestra sede. Bien. Esto está organizado por la Fundación de PowerShare Argentina, PowerShare Fútbol Argentina, y hace lo mismo con todas las sedes, tienen la misma posibilidad. Este link los deriva a nuestra sede. Ese dinero que se dona, que se consigue, va a ser para que nosotros lo podamos utilizar para la compra de cualquier insumo o de cualquier necesidad que tengamos como equipo, ya sea un viaje o la compra de pelotas, de indumentaria o lo que sea. Bien. Hoy en día nuestra urgencia es conseguir las sillas, que decíamos recién, el costo que tienen es muy elevado y por eso necesitamos de gente, de empresas que puedan llegar a colaborar. Nosotros ofrecemos a cambio algo, que tenemos una cartilla de presentación para mostrarles, para ir a hablar, explicarles de qué se trata este deporte, porque cuando hablamos con gente fuera del ámbito, no saben lo que es. Le decimos, no, porque estoy llevando a cabo un programa que es de PowerShare Fútbol. ¿De qué? Es lo primero que te dicen, la primera reacción que tienen. Sí, sí. Bueno, sí, es silla de fútbol en silla de ruedas motorizadas, se juega con unas sillas que son específicas del deporte, no sirven para la vida diaria. Hoy en día los chicos están utilizando su silla de uso diario, la cual es un riesgo porque si se rompen no tienen movilidad en la vida cotidiana. Por eso es muy importante conseguir estas sillas. Bien. Además de que con esas sillas vamos a poder competir en los torneos a nivel nacional. Qué bueno. Con las otras no. Qué bueno. Hay organizaciones por parte de la fundación de torneos a nivel nacional que se desarrollan durante todo el año. Y además hay torneos internacionales. Hay mundiales, hay copas sudamericanas, copas américa, copas libertadores. Así que van a estar en todos esos eventos. Villa María presente con botines de acero. Primero a nivel nacional y vemos hasta dónde vamos a llegar. Van a llegar lejos. A mí no me cabe la idea. Los objetivos son grandes. Hay un link. A ver, Enrique, si tenés el link por ahí. Ahí está. Botines de acero. Esa es nuestra página, nuestra cuenta de Instagram. Ahí también explica cómo se hace con las donaciones, Nico. Ahí, bueno, explica un poquito. Dice sede de Villa María Córdoba, formulario de donación. Explica un poquito de quiénes somos, botines de acero. Y van a ver unos rectángulos ahí que tiene distintos montos. Y si quieren hacer otro monto, menor o mayor, lo pueden elegir ahí. Y después, bueno, siguen cargando los datos. Es una página muy segura que está encriptada. Por más de que pongan todos los números de las tarjetas y los nombres, no va a pasar nada. Y ahí abajo se ven con qué tarjeta se puede hacer la donación. Qué bueno. Un gran trabajo. Sí, un gran trabajo. ¿Cuántas sillas necesitan? Ocho. 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 Ocho para formar el equipo. Claro. Bien. Entre los titulares, los suplentes. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora? El tema de donaciones, bueno, hemos hecho una movida muy importante. Ahí se ve que hay famosos jugadores de fútbol. Hay famosos, Yayo, el Pachupeña. Pachupeña. Distintos jugadores de fútbol. Distintos jugadores de fútbol. Julito Bufarini de Cabrera. Esos son todos amigos tuyos. No, el Bufarini, porque es de General Cabrera. Claro, ese es amigo nuestro. Es amigo nuestro. Ese es amigo nuestro. Ese es de la ciudad. Sí, de la ciudad. Pero qué bueno, porque digo yo, el tema de tener tantos artistas importantes, eso da la posibilidad de... Y más seguidores, más... Más seguidores, totalmente de acuerdo. Y, bueno, ¿siguen trabajando? ¿Siguen visitando las empresas? Totalmente. Es que en realidad estamos como que, no iniciando, pero con una vorágine importante de que ahora hay que ir para adelante, para adelante, para adelante y no... Bien, bien. ¿Van a visitar las empresas? Sí, ahora que tienen la cartilla de presentaciones, lo que vamos a hacer es mostrarles bien, porque antes era todo de palabra. Bien. Y ahora con una... No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo para que sepan de qué se trata, por qué es las donaciones, cuánto valen las sillas, la alegría inmensa que le dan a los chicos, este deporte. Como decía Nico, el tema de las sillas que están jugando ahora son las propias, adaptadas, porque tienen una adaptación, ¿no es cierto, Nico? Sí, le ponen una defensa adelante, la armaron con algún herrero amigo o algún conocido. Exactamente, esas son las defensas. Ah, esas son las de juego, esas son las sillas de juego. Esas son las que se necesitan. Sí. Sí. Nosotros, la fundación nos prestó una de Buenos Aires, que es como la azul que está más atrás, digamos, que tiene la pelota ahí. Y la otra silla es la profesional, la Strikeforce. Claro, la Strikeforce. Es el objetivo nuestro. Que en realidad, como hablábamos ayer con Nico, que hay ingenieros interesados en fabricar en Argentina esas sillas. En Argentina, y sí, eso sería fantástico. Y no tanto el costo que tienen que llevar las americanas, porque estamos hablando en dólares. Exactamente. Entonces, si lo logran hacer acá, sería muchísimo mejor. Sí, hay unos ingenieros de la plata que ya hicieron un prototipo, pero el motor que habían creado ellos no alcanzaba la potencia ni la velocidad que tienen estas sillas profesionales. Entonces, lo único que tendrían que importar sería el motor y agregárselas a las sillas creadas, digamos, acá en Argentina. Qué importante. Y eso reduce el costo aproximadamente en un 50%. Claro, imagínate la mitad. Qué increíble. 11.500 dólares, imagínate la mitad. Es una muy grande diferencia. ¿Cuántos son los que están trabajando en esto? ¿Trabajando? Sí. Son todos los padres de los chicos, más una tía, que la tenemos acá presente. Chicos que están yendo a entrenar, normalmente son siete, pero tenemos contactos y que han ido a ver, son unos tres, cuatro más, pero por un problema de movilidad no están pudiendo venir. No tienen la posibilidad o no tienen los recursos para subir su propia silla motorizada a un vehículo o no tienen directamente el vehículo para poder trasladarse, moverse. y otros que son de afuera, que no son de Villa María, de Pozo del Molle, por ejemplo. De Hernando. De Hernando. De Hernando, bueno, ellos tienen la posibilidad de venir. Ellos tienen... Pero hay otro chico que se ha comunicado conmigo, la hermana, después de que me hicieron una nota en una radio, que también se mueve en silla de ruedas motorizadas, se moviliza, y tiene ganas de venir. Pero bueno, no tiene los recursos para venir. Bueno, yo los invito, te invito Nico, que a esa cámara, tenemos mucha gente de la región que nos mira, que invites a todos aquellos que tienen ganas de ser parte de Botines de Acero y que tienen ganas también de ayudar, de colaborar, de ser solidarios, porque esto es un gran trabajo que vienen haciendo gente desinteresada, pero también gente con mucha necesidad de que esto sea lo que vos tanto soñas, que es ser un equipo que puedan competir en todos lados. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes el espacio. No, nosotros agradecidos. Porque los medios de comunicación son parte para que el deporte adaptado se vea y se difunda en la sociedad. No hay medios como lo hay para, por ejemplo, el fútbol, que ponés un canal deportivo y están las 24 horas hablando de lo mismo y se podría dedicar un rato por día o un rato en la semana a hablar del deporte adaptado, del deporte paralímpico, y no lo hacen. Sé que hay movidas en contra de eso y creo que en un tiempo vamos a lograr que se difunda más. Entonces, bueno, a toda la sociedad y a todos los chicos que se movilicen en silla de ruedas, silla de ruedas motorizadas y se quieran acercar a practicar este deporte, que se acerquen. Tienen nuestra página para comunicarse, para preguntar todas las dudas que tengan. Y a la gente que se solidarice en querer ayudar de una forma u otra, ya sea de forma económica o estar presente en los eventos, que vamos a necesitar gente, también se pueden comunicar con nosotros por redes sociales o si quieren les dejamos el número y nos escriben, nos llaman y con los brazos abiertos los vamos a recibir. Y están los sábados, contales los sábados. Todos los sábados estamos yendo al Salón de los Deportes a entrenar de 10 de la mañana a 12. Y para quien no lo sabe, los chicos cuando entran a la cancha se olvidan del mundo exterior. No entienden de discapacidad, no existe alguien diferente. Se les dibuja una sonrisa en la cara y eso es lo más importante. Así que todos están invitados para que nos vayan a ver, que vayan a participar y quieran formar parte de este Botines de Acero. Qué lindo. Gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Gracias. Y la verdad que uno tiene que decir que sos un orgullo, no solamente para la sociedad, para Villa María, sino que sos un ejemplo de vida para muchos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así que, admiración total. Gracias, Neira. Gracias, Clau. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Por favor, ICA-C20. Muchas gracias. Gracias.